hola muy buenas noches bueno nuevamente tu servidor carlos morelos y bueno hoy estoy gratamente sorprendido y realmente sentía que esta información tenía que compartirlas con ustedes fort tiene un aliado estratégico que es bancolombia a través de su marca sufi que es la marca que realmente se encarga de los créditos de vehículos hay unas tasas súper especiales y quería platicarles muy rápidamente estos planes financieros de bancolombia sufi bancolombia bueno aquí está mi cursor de cursores el signo más por ejemplo selecciona el estado del vehículo nuevo dita el valor del vehículo vamos a poner 65 millones por ejemplo digamos que una post por con todo el paquete de accesorios una post por mecánica 2020 vamos a colocar que voy a dar una punto inicial de 11 millones de pesos es mentira vamos a colocar y 7 millones de pesos equivalente al 10% listo piense monto financiar 58 millones plazo 72 meses pero piense la tasa desde el 0 85 no quiere decir que te va a quedar siempre 0 85 pero podrías aplicar para que te quedara esa tasa entonces hay varias alternativas la primera alternativa de este plan 1412 que ven acá con cuotas extras cuotas extras semestrales o cada seis meses aquí la cuota queda te quedan 639 mil 826 pesos te queda la cuota si das cada seis meses dos millones 700 este es un ejemplo fíjate que en un plan tradicional sin nuevas costas extras te queda la cuota en un millón 080 357 plan tradicional sin cuotas extras listo este es un leasing financiero la opción de compra 5 millones 800 dando un 10% y te quedan cuotas de un millón 021 plan 13 que es una cuota extra al año estaríamos hablando de que te darías 6 millones 700 al año y la primera cuota adicional será los 12 meses y cuota a 72 cuotas lo que pasa es aquí que para para que apliques a este plan lo que te está diciendo es que debe dar una punta mínima del 20% y ahorita lo estaba haciendo no sé si está arrojando algún error voy a ponerle 15 millones de pesos un poco más del 20% pero no sé por qué no me está dando no me está no me está dando no sé por qué bueno vamos a pasar esto esto se lo quedaría viviendo pero que por ejemplo aquí también hay otro dice elige los meses de periodo de gracia tu puedes elegir un periodo de gracia máximo aquí habla de que puedes elegir tres meses de periodo de gracia seis meses nueve meses y doce meses periodo de gracia es que no vas a pagar una cuota como tal en esos nueve meses por ejemplo aquí dice si tú eliges un periodo de gracia de nueve meses te van a quedar las primeras nueve cuotas en 459 mil pesos y las 63 cuotas restantes te van a quedar en un millón 110 mil pesos y las 63 cuotas restantes te van a quedar en un millón de 588 pesos todo haciéndolo con el ejemplo de que el carro valga 65 millones una cospor ese mecánica 2020 tú la puedes conseguir mínimo en 59 mil y 990 mil pesos pero con un paquete que incluye matrícula cobertor de dientes repuestos kit de caráteras tapetes películas de seguridad seguro de las lunas si compras una póliza de terceros te van a quedar hasta 64 millones de pesos pero es tu decisión aquí dice un plan residual elige el porcentaje del valor residual el 30% y plazo máximo 48 meses vamos a mirar aquí a ver si me sale esto no lo he intentado pero vamos a ver aquí 48 meses y elige el valor del porcentaje del residual bueno esta parte vamos a ver aquí dice 10 20 aumentar cuota inicial vamos a ver si me da vamos a ver si me da bueno aquí me da por ejemplo aquí estoy dando 15 millones de inicial 23 porcentaje 23 por ciento por ejemplo dice el valor de cuota residual 6 millones 500 y 48 cuotas mensuales de 1 millón 162 mil pesos eso lo aplicaría para planes 48 meses cuota residual bueno que es cuota residual aquí tenemos hablando de cuota residual lo que lo que yo creo que sea que se refiere es que al final de la vida del crédito tú vas a dar este valor esto es lo que yo entiendo por cuota residual puede estar equivocada listo entonces campaña mayo esto vamos a ver aquí vamos a ingresar un valor de un carro por ejemplo acá otra vez 65 millones vamos a ingresar del 30% de hecho creo que siempre va a ser el 30% inicial, monto a financiar 41.993.000 selecciones el plazo en este caso está 72 meses que es el máximo plazo, el grupo de riesgo se de 3, la tasa especial de los primeros 10 meses sería del 0.74, o sea la tasa será 0.74 y a partir del mes 11 vas a quedar con una tasa de 1.02, esto es un ejemplo, esto podría variar, entonces a ver, bajar inicial, aquí me está diciendo que bajemos la inicial de este simulador, vamos a bajar la inicial por ejemplo, voy a colocar 10 millones de inicial, por ejemplo, a ver, a ver, 10 millones de inicial, bueno, todavía me sigue diciendo bajar inicial, vamos a mirar aquí a ver, 6 millones, por ejemplo, bueno, aquí está, mira, aquí estoy dando el 10% inicial, financiamos 53.991 pesos a 72 meses, los primeros 10 meses me quedan tasa del 0.74 y a partir de la cuota 11 me queda tasa del 1.02, las primeras 10 cuotas me quedan cuotas de 969.986 pesos y las 62 cuotas restantes me quedan en 1.050.000, para esto aplican también varios diversidad de tasas, fíjate que dice, plan tradicional con tasa especial desde el 0.54 los primeros 10 meses, desde el 0.54, bueno, yo voy a, vamos a hacer otro ejercicio acá, a ver si aumento la cuota inicial, bueno, aquí seguimos, aquí voy a poner 10 millones de pesos, aquí puse 10 millones, ya no me acepto 10 millones de inicial, bueno, estos son planes que son, este, estos son como con una matriz, no, pero aquí me está dando, si ese es lo que me está dando, bueno, quizás si bajo las cuotas, voy a poner 60 cuotas, por ejemplo, y podemos ver si doy un poco más de dinero, que pasa, a ver 10 millones, no, aquí me pide, me pide seguir bajando inicial, dando inicial 7 millones de pesos, así me quedan los 10 cuotas de 1.096, 50 cuotas de 1.171.000 pesos, bueno, listo, vamos a pasar a otro plano, estos son exclusivos Ford, listo, este es solo para la EcoSport, ya, entonces, este es para la EcoSport, entonces estaremos hablando, por ejemplo, llévate tu EcoSport con el 30% inicial y paga solo intereses los primeros 12 meses con tasas del 0.59, listo, vamos a poner que es una EcoSport mecánica con el mismo, con el mismo precio, 59.990 y aquí está el 30%, en este caso serían 17.997, el valor a financiar estaremos hablando de 41.993.000 pesos, a un plazo de 72 meses, entonces, debe ser el grupo de riesgo G1, esos son los grupos de riesgos que tiene Bancolombia como tal, y la tasa de los primeros 12 meses sería del 0.59, y la tasa especial para Ford sería del 0.85, lo cual es mucho más de por mi poder o normal, o sea que las primeras 12 cuotas si compras una EcoSport, en este caso, te quedarían cuotas de 247.759, y 60 cuotas de 896.365 pesos, ojo, no incluye valor de los cargos adicionales, aplica para clientes dentro de los grupos G1, G2 y G3 de Bancolombia y plan válido solo para la EcoSport nueva, listo, esto es para este caso, esto me parece interesante porque si tú vas a dar más de el 10% inicial, pues bueno, podrías elegir que solo los primeros 12 meses te quede una cuota bajita, quizás tengas algunas deudas y las vas a terminar de pagar en el transcurso del próximo año, en el transcurso de los 12 meses siguientes, pues puede ser que te quede así mejor y no te vas a negar el placer de externar tu nuevo Ford EcoSport. Bueno, aquí dice un plan 5x5 Skate, que es este que está acá, aquí dice, llevate tu Ford Skate con un 50% de punta inicial y tasa del 0% en los primeros 5 meses, entonces voy a agregar el precio mínimo de una Skate 4x2 SE, sería 83.990, ese es el mínimo precio, bueno, la inicial sería del 50%, valora financiar 41.995.000 pesos y aquí te dice que los primeros 5 meses tienes tasa 0, tasa 0 y la tasa especial de Ford sería del 0.85, o sea del 50% inicial, o sea que los primeros 5 meses no pagas nada, 0 pesos pagas y las 67 cuotas restantes vas a pagar cuotas de 824.709 pesos, este plan también me parece súper, súper interesante, ahora vamos a hablar de este plan Ford 72, plan tradicional con tasa especial desde el 0.72, este es increíble, por eso es que quería hacer un video sobre esto, porque la tasa es impresionantemente baja, o sea si estabas esperando un momento para comprar carro con una excelente tasa, es ahora, este es el mes, tasa de 0.72 los primeros 24 meses, voy a colocar el precio de la Skate, bueno vamos a colocar la Cosport, la Cosport más económica, por ejemplo, cota inicial aquí ese 20%, si esto no lo podemos variar, valor a financiar 47.991 pesos, puedes seleccionar el plazo, voy a dejar el máximo plazo 72 meses, debes ingresar el grupo de riesgo, en este caso G1, pero tú puedes, dependiendo del grupo de riesgo donde estés, pues va a variar seguramente la tasa, el grupo de riesgo, como bien ya te lo dije, de acuerdo a tus papeles, de acuerdo a tus, a tus pagos, a tus compromisos de pagos, incide en qué grupo te catalogaba en Colombia, bueno, los primeros 24 meses tendrías tasa de 0.72 y la tasa especial Ford sería de 0.85, o sea que los primeros 24 meses, por ejemplo, para este caso de esta Cosport, te quedarían cuotas de 856.000 pesos los primeros 24 meses, y las 48 cuotas restantes serían 881.327 pesos, ojo, no incluye el valor de los cargos fijos adicionales, listo, voy a probar colocando 6 millones de pesos, a ver si me deja, 10% de inicial, no, aquí me está pidiendo aumentar la pota inicial, a ver, me sigue pidiendo aumentar la pota inicial, 10 millones de pesos, bueno, a ver, voy a colocarle 9 millones de pesos, a ver si me lo acepta, también me lo acepta, o sea, a partir del 15% de inicial, no, mentira, no me lo está aceptando, no me lo está aceptando, no me lo está aceptando, a ver, aquí ya me lo aceptó, voy a colocar 11 millones, a ver si me lo acepta, no, 12 millones de pesos, o sea que para este plan, me están pidiendo que de inicial tenga que dar mínimo el 20% de inicial, listo, bueno, este plan también, bueno, me parece también interesante, y vamos a ir a los apoyados, estos son subvencionados, o sea que la marca como tal, le da un bono al banco para que te pueda dar a ti una tasa especial, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en el primer caso Ranger Limited, pero mira que para todos estos caros sirve, para Fusion, para EcoSport, para Escape, para Explorer, para Ranger, a ver, para Ranger, para muchos caros, voy a dejar, quiero hacer el ejemplo con la más económica, entonces quiero colocar la EcoSport mecánica, listo, entonces aquí ponemos precio de lista, digamos que es 59,490, bueno, aquí está en el barro del vehículo, la cuota inicial, en este caso, bueno, tiene que ser el 40%, pero dice plan 40-60, listo, valor a financiar 35 millones 694 mil pesos, y aquí voy a colocar el plazo de 72 meses, que es el máximo plazo, y apoyo otorgado por Ford sería, este sería el valor otorgado por Ford al banco, y el apoyo sugirido por la red, listo, entonces, aquí se utiliza el apoyo de funcionar, digamos que sí, meses, 6 meses, y la tasa política de Ford a partir del mes 7, sería desde el 0.85, o sea que las 6 cuotas mensuales te quedan solo con cargos adicionales, y las 66 cuotas retantes te quedan en 708 mil pesos, el total de la puedo descontar, bueno, esto es algo que ya es interno, entonces, de esto no voy a meterme mucho en este tema, aquí hay otro plan también, que darías una inicial, por ejemplo, de 100, bueno, voy a colocar, quiero colocar los carros más económicos, voy a colocar acá, Ecosport SE mecánica, cuota inicial del 20%, valor de inicial 47,592, tasa de los primeros 12 meses, 0.56, 0.85 después de la cuota 13, apoyo, apoyo de Ford, apoyo sugirido a la red, bueno, eso es algo interno, y aquí dice que los primeros 12 meses, acá por ejemplo, te quedan en cuotas de 266 mil 515 pesos, y 60 cuotas de 1.015, bueno, esto es un plan subvencionado como tal, entonces, sería pues de esta forma, total apoyo de descontar, 1.850.000, listo, vamos a hacerlo aquí también con el carro más económico nuevamente, con la Ecosport SE mecánica 2019, precio de lista, bueno, ese sería el precio mínimo de lista de la Ecosport SE mecánica, ingresar el valor del vehículo, ya está, aquí, esto es un plan matriz, aquí estamos hablando de un plan matriz, y, pero también, esto también te pide una cuota inicial del 30%, valor a financiar 41.643, hasta 72 meses, apoyo otorgado por Ford, apoyo otorgado sugerido por la marca, la tasa especial es del 0.75.72 cuotas, de 750.914 pesos, y el total la apoyo a descontar, en este caso, sería de 1.850.172 pesos, listo, y bueno, eso era todo, quería enseñarles esto, quizás te puede interesar, y bueno, me puedes llamar, si te sonaron algunos de estos planes, llámame, aplica para cualquier parte del territorio nacional, en Colombia, y bueno, estamos para servirte, no importa en qué ciudad estés, te podemos llevar con tu crédito, me llamas, me escribes a mi WhatsApp, 301-349-7246, yo te envío la solicitud de crédito, te podemos aprobar, de hecho, sin papeles, con Banco Colombia, o con papeles, si los quieres entregar, pues mucho mejor, y eso es de un día para otro, y el crédito te sirve para cualquier parte del país, no, no tienes que, no tiene que ser, que tienes que sacar el crédito en tu ciudad, no tiene que ser así, y si tú quieres, te puedo colocar y vender el carro, si quieres también, te lo envío a tu, a tu ciudad, te lo matriculo donde tú quieras, y bueno, siempre garantizándote el mejor trato. Bueno, eso era todo, mi nombre es Carlos Morelos, para mí un placer poder servirte, espero tus preguntas, y bueno, nos vemos en otra oportunidad, muchas felicidades, bye.